Una importante reunión sostenida en las oficinas de la empresa Semapach se realizó esta mañana, donde el burgo maestro provincial César Carranza Falla recibió la información sobre los nuevos trabajos que ejecutará la empresa prestadora de servicio en las próximas semanas. No se preocupe, lo que pasa es que estamos trabajando nosotros un proyecto importante en la ciudad, en Avenida Pilpa y Alfonso Victoria, y hay una tubería matriz de agua que es de advesto cemento y lo que pasa es que no forma parte del proyecto y que se está priorizando obviamente el recambio porque es un material que no corresponde estar en la ciudad y por eso es que hay tantas reuniones de coordinación y temas de emergencia y temas muy apurados porque eso tiene que ser intervenido muy rápidamente porque se está trabajando un proyecto de pistas y veredictos sobre dicho sector. ¿Y cuál es la conclusión de esta reunión de esta mañana? Felizmente acabamos de llegar a un acuerdo, se va a intervenir de manera conjunta entre la municipalidad y Semapach para cambiar esa tubería. Estamos viendo de priorizar la parte de campo mañana y ojalá esto suba al Consejo de Chincha este miércoles para el tema de aprobación de convenio que estoy absolutamente seguro que sí porque la preocupación de todos era poder cambiar esta red que está obviamente cruzando la ciudad. ¿Es un tramo extenso, ingeniero? Sí, es un tramo de más de un kilómetro que tiene que ser cambiado en este momento. ¿Si usted recuerda el monto de financiamiento de esta obra, de este proyecto? A ver, son montos distintos y por favor ser muy claro para no confundir en un término. Lo que se ha intervenido es el proyecto de saneamiento que son un poco más de 4 millones de soles. Lo que está interviniéndose en este momento es un proyecto de pistas y veredictos de un poco más de 8 millones de soles de los cuales 3 millones son de la municipalidad, 5 son del Ministerio de Vivienda y el tramo que se está priorizando de cambiar debe superar los 120 o 130 mil soles. Es un número más, un número menos que está obviamente precisando ya la empresa de saneamiento y una parte es con convenio nuestro. ¿En qué tiempo se estima que la obra estará concluida? Finales de abril debe estar proyectada, pero estamos haciendo todas las presiones y seguimiento porque esto forma parte de un segundo componente que tiene que llegar hasta Cruz Blanca y tiene que llegar hasta cinco esquinas. Una parte ya ha sido aprobada en el presupuesto de la República y por eso es que estamos tratando de que los contratistas ejecuten lo más rápidamente posible, eliminar todas las interferencias para poder gestionar la segunda parte de dineros ante el Estado también. Así mismo se pronunció sobre las diferentes obras de mejoramiento de alcantillado, pistas y veredas en diferentes sectores de la provincia. Se está trabajando en varios sectores de la ciudad, a ver, estamos trabajando justamente aquí en Avenida Rosario como ustedes ven, forma parte de un componente de tratamiento de varias avenidas en la ciudad porque este proyecto se denomina digamos Avenida Rosario, pero ustedes ven que se está trabajando también en el sector de la Avenida San Martín, cambio de redes, se está trabajando en el sector de la calle Grau, que era importantísima, se estaba ya hundiendo en varios niveles y lo que estamos tratando de priorizar es la parte que a nuestros ciudadanos les interesa mucho más que es la instalación de pistas y veredas, que es lo que al final, obviamente es el objetivo final de toda la estructura de cambio de saneamiento que quedó muy afectada ya desde el terremoto y debió de haberse cambiado desde esas épocas y es una de las cosas que venimos coordinando con la empresa de saneamiento. Se está trabajando pistas y veredas en Moisés Flores en este momento, que ya se está trabajando veredas en Faustino Sánchez Carrión hay una ampliación hasta el sector de calle Sucre y proyección estamos trabajando el expediente de la calle Grau para poder, terminando la intervención poder empalmar el proyecto de pistas y veredas estamos trabajando en este minuto en paralelo el proyecto de saneamiento de calle Lima e incluir la calle El Carmen, que es la calle que está a la espalda de la plaza de armas que está muy afectada de saneamiento y poder trabajar el proyecto pistas y veredas de calle Lima también antes de que culmine esta administración en diciembre de este año.